Con el cariño de siempre Engáñame corazón, así no desengáñame Engáñame corazón, así no desengáñame Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime corazóncito Mis ojos ven por las calles, cosas que duelen la la mar Mis ojos ven por las calles, cosas que duelen la la mar Hombres, mujeres y niños rogando una limosna Como un dios se lo pagué Hombres, mujeres y niños buscando en el pan del día Con deshonra y desgrado Dime que no es cierto Por qué tanta injusticia Por qué tanta indiferencia Si todos somos hermanos Y yo escúchame en todas partes Que en mi voz las verán Y yo escúchame en todas partes Que en mi voz las verán A veces llanto de un niño De un padre De una madre Que ha caído en desgracia De una madre ¡Gracias! ¿Quewood No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y estudio de grabaciones Castillo Record presenta... ¡Al romántico del sur! ¡Eres Cristian Castro! ¡Echale! En marquepa tengo mi pasado En amor y mal tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Con amor aquí no todo habrá quedado Con amor aquí no todo habrá quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa morenita que siga amando Por instante moriré en tus brazos Con amor aquí no todo habrá quedado Con amor aquí no todo habrá quedado ¡Ajá! El mundo mágico a por amor Estudios Rolando Pariona Y tú también ¡Marci Pipa! ¡Siempre unidos por nuestra música andina! La expresión sincera del corazón En la voz Y la ejecución del requinto Con el único ¡El murmurillo! Quiero recuperar el amor que yo perdí Quiero ser feliz a tu lado otra vez Quiero recuperar el amor que yo perdí Quiero ser feliz a tu lado otra vez Quiero ser feliz a tu lado otra vez Sé que yo te fallé Sé que yo te mentí Sé que yo te engañé También te lastimé Nunca fue mi intención Hoy te pido perdón Nunca fue mi intención Hoy te pido perdón Perdóname Perdóname por favor Perdóname Te suplico mi amor Una vez más Con cariño y amor Geniana de los Andes Si vas más ¿Qué más? Y sete Y selecta Un septect pull Segue Que Ya Con car Se Cuatro Acá Borrachas, borrachas, más me acuerdo de ti Borrachas, borrachas, más me acuerdo de ti Mal pegó la hora en que te conocí Mal pegó la hora en que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor A un mal cariño que no se merece Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Teniendo a otra, ¿por qué me engañaste? Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traigan más cerveza para borracharme Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traigan más cerveza para borracharme Maldito cariño Maldito amor ¿Por qué me engañaste? Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Y siempre sinceros Los cariñosos del regipto Y el romántico del sur Cristian Castro Grabando para producción de musicales John Jairo Cantando, bailando, me voy despidiendo Ay, Dios, tierra, limpia y llanta de los corazones Camino, hija, ya es poco yo ¿Cuánto serás testigo? De ocultar mis pequeñazas de los que preguntan De ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Para mi familia querida Llamada Perú Tengo la buena empecetar A la estrella del reglito Clarisa Narciso Eso Con esa linda melodía Nos vamos bailando A la región Juanucó Para mi amigo Gide Falcón Salud, salud Eso Vive y avive en tu corazón Clarisa y avive en tu corazón Vive y avive en tu corazón Estrella y avive en tu corazón Ya aquí está que te apoya a bailar Ya aquí está que te apoya a gozar Ya aquí está que te apoya a bailar ¡Y ahora! ¡Qué destino te he tenido Para quererte locamente Te entregué mi cielo y cariño Para luego separarnos Para luego alejarnos Te alejaste de mi lado Por buscar otro cariño No quisiera que más tarde Sufres como yo he sufrido Llores como yo he llorado ¡La mano se ría! ¡Ey! ¿Sabes? ¿Qué cosa? Todo inicio tiene un final ¿Qué pasa Clarisa? Ojalá que nunca llores Así como llore por ti ¡Pero dame por favor! Ojalá que nunca llores ¡Clarisa por favor! Vive y avive en tu corazón Clarisa y avive en tu corazón Vive y avive en tu corazón Estrella y avive en tu corazón Ya aquí está que te apoya a bailar Ya aquí está que te apoya a gozar Ya aquí está que te apoya a bailar Para mis amigos de Ica, Nazca, Icalo, Anca, Abacay Pura Oasi, capitán mundial del anís Sucursal del cielo Pura Oasi, mi tierra, mi yata Corazón, Cora, mi tierra, mi amor Corazoncito no llores Corazóncito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento Dentro de mi corazóncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Ya no sufras corazón Déjala que se vaya por favor Solito regresará Y arrepentido vendrá Arriba va Machuto Y a la marca Andai Corazóncito no llores Corazóncito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento Dentro de mi corazóncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Mi juventud pasajera Palor, palor, corazoncito No te juntas en el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor traicionero Palor, palor, corazoncito No te juntas en el dolor Ya no llores Por un amor traicionero Por un amor traicionero Cuando era niño Cuando era niño Sufrió más tarde Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas Bórrame de tu memoria Hazlo pa' ver si es que puedes Olvídate de los besos De aquellas caricias Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos Mis besos no tienes Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Eran falsas tus palabras Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Anaís Gómez Para ti Con amor Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Al quien llega se le recibe Al quien se va se le despide Adiós 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 Mujer ingrata Ojalá nunca andes llorando Ojalá nunca andes sufriendo Yo te he querido Te he amado Tú no has sabido Por esconderme Adiós Adiós Mujer ingrata Tú no sabes De sentimientos Tú no sabes De sentimientos Avanzamos Con producciones John Jairo Y Estudios Castillo Récord Aquí está El romántico del sur Chibolito Solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional De Don Iguemani Cuántas veces yo te he dicho Si me borracho Me hace daño Me estoy tomando Para suplicar Por un amor Que te ama En vano Pues más borracho Si ya no quieres Perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Todo una vida Dedicado a la música La entrega La entrega es total Con su canto Y su melodía Llegando a los corazones De todo el Perú El Perú El Perú Es el huanchaquito del amor Siempre Con los faraones del Perú Te veo partir Y me pongo a llorar Te veo partir Y me pongo a llorar No, no, no No lo puedo creer Tampoco comprender Porque te pasé amor Porque dime por qué Que me equivoqué Que yo te fallé Si todo te lo di Todo, todo de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres mi único amor Dime la verdad ¿Alguien más? ¿Robó tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Si sabes Que te amo Si sabes Que eres mi único amor Ewan Rivero Ewan Rivero Por San Ignacio Otusco La libertad Ya no sufran amigos Ya no lloren Así es el amor Música Tu amor, huele bien amorcito, que tu aliento, tu presencia hoy me falta. Que tu aliento, tu presencia hoy me falta. Lloro sin consuelo, cuando me acuerdo de tu amor, sufro tu solitaria. Cuando miro en el cuadro tu retrato, cuando escucho que estás cantando mis canciones. Vuelve amor, vuelve por favor, sabes que te quiero mucho. Arriba Jaya Esponio ¡Pumararco! ¡Paco Bamba! ¡Anda baila! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allí nació! ¡El nuevo triunfador! ¡El chedero más chedero! ¡El romántico del sur! ¡Cristian Castro! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Linda paisanita, ¿qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? ¡Qué linda paisanita! ¿De qué tienes? Cada quien brilla a su manera Seamos siempre esencia Plata apariencia ¡Eso hace la diferencia! ¡El Tor Javier! La sensación de la vida Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que te hace bailar ¡Sea que eres! ¡No, Javier! Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Y ya no habrá más tristeza Ni pedas que en mi vida Ni cantinas que yo vaya A tomar por tu amor Y ya no habrá más tristeza Ni pedas que en mi vida Ni cantinas que yo vaya A llorar por tu amor Y ya no habrá más tristeza Y ya no habrá más tristeza Y ya no habrá más tristeza ¡Galé! ¡Galé! ¡Si la quieren tomar! ¡Salud, salud! ¡Sabor, sabor! ¡Con más amor! ¡No sé a qué! ¡Y a tu sol! ¡Galé! ¡Daleita! ¡Daleita tus oídos! ¡Con esta armoniosa melodía! Técnico y auténtico Humita, humita, catador Porque donde pone el ojo, pone la bala ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo no está terminando Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo no está terminando Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más, ya no me ames más Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma Salud, mi gran amigo, Cristian Jiménez Este es tu sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo no está terminando Por culpa de tus celos absurdos Por culpa de tus celos absurdos Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo no está terminando Hace tiempo se ha acabado, ya lo no está terminando Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más, ya no me llames más Estás llorando, ya no te humilles Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma La vida se ha hecho para tomar Para gozarla, para vivirla Así es que brindemos ¡Salud! ¡Salud con esa chorita! ¡Si un imbécil vaso lleno! ¡Con bastante sentimiento! ¡Con el corazón y la mano! ¡Cristian Castro! ¡Cristian Castro! ¡Le canta! ¡A todos los sufridos! ¡Así como yo! ¡Para que también Rubén Castillo! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado? Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas ¿Y cómo el croque? Este pasito tú no bailarás Este pasito tú no bailarás Para la derecha y a la izquierda Fuertita, fuertita, fuertita sexual Igual, igual ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo ¡Ese colito, chicas! Amante Amante Simple amante Eso eres tú Tú para mí ¿Cómo? ¿Cómo? Amante Amante Simple amante Amante Eso eres tú Tú para mí Ubícate por favor Yo tengo mi sueño Tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Mi amante de turno Nada más ¡Ey! ¡Mami! Yo quiero ser papas Yo quiero ser el sueño De tu corazón ¡Y tú más! ¡Complejo Santa Rosa! ¡Chico! ¡Es la entrega total a nuestro folclor! ¡Definitivamente! ¡El más grande! ¡Alténtico y original! ¡Que hace suspirar! ¡Latir corazones! ¡Fue muy enorme bueno! Ahora sí ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Vamos! ¡Siempre hay más solteros! ¡Haciendo con los tesoros solteros! Ahora cantando ¡Cantando Perú! ¡Vamos! ¡Siempre hay más sol interfirá! Solito ¡Oh! Sí, sólo en esta vida ¡Lo cantamos todos! ¡Siempre hay más solteros! Solito Porque no hay amor sincero, tu amor es una paración Eres bien interesante, es mejor quedarme solo, solo, solito, solo Porque no hay amor sincero, tu amor es una paración Eres bien interesante, es mejor quedarme solo, solo, solito, solo Siempre solito 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 Siempre solito